¡Hola! Saludos al undécimo Festival de Cine de Delhi. Soy Antonio Pérez, guionista y realizador de Camila Jun, uno de los cortos seleccionados por el festival. Para nosotros es muy agradable saber que estamos siendo vistos más allá de nuestras fronteras. En poco tiempo, afortunadamente, son varias las elecciones que tenemos y en este caso agradecemos al festival esa oportunidad. Hola, soy Anne Fuentes. Juevo el rol de Camila en el corto film de Camila Jun. Fue una experiencia muy buena y espero que os haya disfrutado de ver el corto film y que os haya gustado el festival. ¡Adiós! Hola, soy Marqués García y yo soy el que interpreta a Jun en el cortometraje Camila Jun. Lo que yo quería compartir con vosotros es que interpretar a Jun ha sido totalmente un reto, porque es un personaje que no habla, pero sí que con movimientos, gestos faciales o sonidos, al fin y al cabo expresa todos sus sentimientos. En mi opinión, ha sido totalmente increíble el resultado y espero que a todos vosotros os guste lo mismo que me ha gustado a mí verlo. Un saludo para el festival y, bueno, que os guste. ¿A qué venís? ¿Queréis que nos maten a todos? ¿Cuántos quedan ya de los tuyos? Una idea que costó mucho sacar adelante, una idea que viene de un proyecto anterior llamado Cabernarios, en el que uníamos neandertales y resistentes de la guerra civil en España, una mezcla de historia y prehistoria que difícilmente las productoras se atrevían a poner en marcha. Un proyecto histórico, de época, niños, animales, armas, un montón de dificultades para llevarlo adelante. Agradecemos enormemente la acogida que ha tenido nuestra película Camila Jun en el Festival de Delhi y deseamos lo mejor para este festival que da oportunidades al cine independiente. Saludos desde el País Vasco, saludos desde España. Es que ricasco. Agur. Es que te traes el intermán, pero ándate con cuidado.